Fue duramente cuestionado por estas declaraciones y ahora trató de explicar que no dijo lo que dijo. No, oiga por favor, oiga, el señor me estaba enseñando qué es lo que se hace con esto. La democracia es persuadir propuestas, a eso me referí yo, propuestas, yo quiero matar a mis propuestas, yo no mato a nadie, yo soy un hombre muy pacífico. En otro momento y a diferencia de otros candidatos, el candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, pidió que Keiko Fujimori sea excluida de la carrera electoral. Entonces, el jurado nacional de elecciones debe aplicar la misma norma que ha aplicado al señor Acuña y separar a la señora Keiko Fujimori. Tengo entendido que en el jurado electoral especial ya hay una recomendación técnica escrita, escrita, no firmada todavía, sobre la separación de la señora Keiko Fujimori. En su tercer día en Huancayo, Toledo tuvo un momento de reflexión en la capilla del distrito de Zapayanga. A su salida aprovechó para encomendar su candidatura a la Virgen.